Vos que viste que a veces uno no le da el tiempo y tenés que anotar todo. Bueno, vamos al móvil. Muy bien, no vamos al móvil con nadie. ¿Estamos contigo, Bella? Muchas gracias. Estamos en la Fundación Pérez Scremini. Ya voy a saludar a Paulina, que me acompaña. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes. Están en su casa acá porque en realidad son tantas veces que han venido y apoyan y difunden el trabajo de la Fundación. Así que es un placer recibirlos acá. Contanos de qué se trata la campaña Sumate Más. Bueno, la compañía Sumate Más está en este marco de hoy, el 15 de febrero, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Este día en el que se concientiza a la población de esta enfermedad y de que la Fundación Pérez Scremini está para atenderla y que da tratamientos de mucha, mucha tecnología. Y lo hace en forma totalmente gratuita. Entonces, invitar a la gente. Esto Sumate es Sumate y sé parte de la cura del cáncer infantil y también de adolescentes. Así que invitar a todos que de una u otra forma se sumen colaborando, ya sea a través de un teléfono fijo, marcando el 0908 4021. Vamos a repetirlo. Es 0908 4021. De un teléfono fijo, no celular fijo. Ahí están donando 100 pesos mensuales que se debitan de su cuenta. Hay muchas formas de colaborar, puede ser a través de donaciones de empresas, puede ser por legados, puede ser por muchas vías. Para eso pueden ingresar a la página que es peresescrimini.org y ahí tienen todas las formas de poder colaborar. Siempre recordarles que esto existe y que es posible esto que hoy conmemoramos de este día de la lucha contra el cáncer infantil y que la fundación existe gracias al gran aporte que da hace, pero también la sociedad toda que se suma y de una u otra manera está colaborando. Entonces, que se sumen, Sumate, sé parte de la cura del cáncer infantil y de adolescentes. Tenemos en cuenta que 8 de 10 niños se cura, el 80% de los niños lo logra. Y eso es gracias al gran trabajo que hace la fundación, la inversión en capacitación del personal, la inversión en laboratorios de última tecnología, preparando médicos en el exterior. Acabamos de... estamos por terminar de inaugurar unos 1500 metros cuadrados más de ampliación y remodelación y esto es para, en pos de que todo esto siga avanzando y vaya más, para albergar a los adolescentes que también hoy forman parte de la fundación. Y bueno, para que todo el personal, papás, todos estén de alguna manera mejor, más cómodos y estos tratamientos se puedan llevar a cabo con mayores éxitos aún. Es muy importante también eso que contás de todo el trabajo que hacen también con las familias. Exacto. Hay un equipo psicosocial que conoce, rodea, visita la realidad de cada una de las familias. Y entonces, más allá del tratamiento puntual con el chico, bueno, esta familia que su hijo hoy es diagnosticado, de repente se ve como un poco modificada por estas circunstancias, ya que la mamá, el papá o quien esté a cargo tiene que estar bastante tiempo en el hospital. Y entonces, bueno, aquí está el equipo psicosocial que hace este acompañamiento a la familia, no solo con las necesidades que puedan tener básicas, ya que desde acá también se acompaña con canastas de alimentos, se acompaña con las mochilas y las túnicas todo pronto para empezar las clases. Bueno, pero también si falta algo en su casa para cuando el chico está dado de alta, si se necesita el calefón, no sé, diversas cosas. Para todo eso está este equipo conteniendo a toda la familia del paciente. Van a haber varios eventos además en el marco de esta campaña. ¿Cuáles son algunos de ellos? Sí, en realidad, por suerte, son muchas las empresas que se suman y vamos a tener este viernes un evento en La Huella, que es a beneficio de la fundación, en donde van a haber distintos remates de obras de artistas que también se sumaron a esto, se sumaron a la lucha del cáncer infantil. También tenemos un torneo de golf a beneficio de la fundación en el Club del Lago en Punta del Este. Tenemos una función de cine en Live Cinema a total beneficio de la fundación. O sea, son muchas y muy variadas las posibilidades que hay de sumarse, ser parte y compartir con los chicos. Así que, bueno, hay muchas oportunidades para estar colaborando entonces con la fundación Pérez Scremini. Por ejemplo, ahora estamos viendo, porque nosotros estamos acá conversando, pero mientras Gaby está tomando imágenes de lo que está sucediendo en la sala de juegos, donde está Monstro, que vino a compartir un rato y juego con los chicos. Exacto, ahí están con una alegría inmensa, jugando con Monstro, felices, como realmente siempre están los chicos. Más allá de sus tratamientos, son chicos que están felices, que sueñan, que juegan y que, como cualquier otro niño. Entonces, hoy, sorprendidos por Monstro, están pasándola muy lindo. Quiero destacar, porque abajo de Monstro está Manu da Silveira, que vino a compartir su tiempo con los chicos. Más adelante, en un ratito, seguro que se va a sacar la máscara. Todavía no lo hizo, pero está desde hace un ratito ya jugando con ellos. Y también hay muchas personalidades que se acercan a brindar su tiempo. Así es, bueno, así como Manu, que es una genia y siempre está acá. Vienen muchos artistas, vienen deportistas, viene mucha gente que, con ese ratito que le dan a los niños, les cambia el día. O sea, es una cosa distinta, vienen sus ídolos, viene Monstro, viene mucha gente a dar su tiempo, que es súper, súper bienvenido también, porque es esta parte lúdica que está muy buena y que hace tanto bien. Bueno, Paulina, vamos a repetir una vez más el teléfono para colaborar entonces con la Fundación Pérez Scremini. Sí, sería de un teléfono fijo, marcando el 0908 4021, están donando 100 pesos mensuales que se debita de la cuenta de Antel. Para quien no tenga teléfono fijo, bueno, puede ingresar a la página que es perezescremini.org y ahí tiene las distintas formas de colaborar, ya sea con tarjeta, a través de legados, de la forma que quieran y que puedan, pero que se sumen, que se sumen y sean parte. Te agradezco muchísimo por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Paulina entonces contándonos todas las formas que tienen para ser parte y para colaborar con la Pérez Scremini. Viven, Nadia.